Un saludo a todos y todas. Lamento no poder estar allí presencialmente con ustedes. Estoy acompañando al presidente Gustavo Petro en su primera intervención en Naciones Unidas. Voy a dividir esta breve presentación en tres partes. Quiero exponer de manera sucinta nuestra visión de la educación. Creo que es una visión compartida, sencilla. Voy a hacer después un diagnóstico general, también simple. Y voy al final a terminar con algunas medidas concretas que estamos empezando a implementar en el Ministerio de Educación. Empiezo entonces por la visión. Creemos y creo que esta creencia es compartida que la paz, la anhelada paz de nuestro país, necesita de la equidad territorial. Necesita llevar más oportunidades a aquellos jóvenes que en muchas regiones de Colombia parecen desterrados de cualquier forma de esperanza. Y creemos al mismo tiempo que la equidad territorial necesita más y mejor educación. En últimas, los desafíos de la paz, de la equidad territorial y de la educación son uno solo. La educación, casi sobra decirlo, es clave para construir una sociedad más justa y una sociedad en paz. La educación, lo que quiero llamar la educación de calidad, debe ser una educación que forme para la convivencia, que afiance una identidad, que incluya, que entienda la diversidad de cada comunidad y de cada niño en el aula de clase. La educación de calidad, creo yo, trasciende las pruebas estandarizadas. La educación será de calidad cuando la escuela retome un lugar preponderante en la comunidad, cuando retome su centralidad en la vida colectiva y cuando el papel del maestro sea plenamente valorado por todos. Con maestros, con maestros estigmatizados, yo creo que es bueno decirlo con vehemencia, nunca habrá educación de calidad. En nuestra visión, la educación es un derecho, una forma de garantizar el potencial de cada ser humano, de promover la vida consciente. En algunos casos, por supuesto, la garantía del derecho es progresiva, vida cuenta y los límites fiscales. En otros casos, esa garantía puede ser inmediata. La educación, creo yo también, debe ir de la mano de la cultura. La cultura que no es otra cosa que nuestra manera colectiva de buscar significado, de valorar la vida, de celebrar y protestar. La educación y la cultura deben estar juntas, en las escuelas, en las universidades y en las plazas. La educación debe apuntar, en última instancia, a la democratización de la cultura. La educación, ha dicho el presidente Petro, de manera reiterada, es prioritaria. La educación, ocupará un lugar preponderante en los presupuestos y en las políticas públicas. Por lo que pase, en este sector, nos van a recordar. Me dijo el presidente antes de designarme como ministro de Educación. Reitero este comentario como un compromiso que implica, al mismo tiempo, una gran responsabilidad que asumo ante ustedes. La educación, paso ahora al diagnóstico, simple, diagnóstico que quiero compartir con ustedes, está en crisis. Probablemente, a lo largo del día, ustedes estudiarán las diferentes dimensiones de esta crisis. La pandemia y el cierre, en mi opinión, exagerado de escuelas y colegios, ha generado grandes rezagos de aprendizaje. Si hacemos sobre el mapa de Colombia, suma en alguna escuela rural, seguramente vamos a encontrar muchos niños en tercero o cuarto grado que no saben leer, que se pueden quedar atrás o se están quedando atrás irremediablemente. Otros niños han abandonado los colegios y escuelas. Este diagnóstico, cabe reconocerlo, todavía no es preciso. El Ministerio de Educación y el ICFES han venido avanzando, pero falta entender esta problemática en sus dimensiones regionales, étnicas y socioeconómicas. Es nuestra tarea precisar ese diagnóstico durante los próximos meses. Al mismo tiempo, la educación pasa por una crisis financiera. La bolsa total de la educación básica, definida por el Sistema General de Participaciones, no está alcanzando. El déficit, en números redondos, está por los lados de los 2 billones de pesos. Muchas entidades territoriales tienen problemas para pagar los servicios administrativos y el transporte escolar. Este problema, el problema del desfinanciamiento estructural, se ha venido aplazando desde hace al menos 5 años. Cada año se tapa el hueco con medidas coyunturales, pero creo que no se le ha prestado la seriedad suficiente, la atención suficiente a este problema, tanto desde el Estado como desde la sociedad. Una reforma al Sistema General de Participaciones es necesaria, no solo para cerrar el déficit, ya mencionado, sino también para avanzar en la cobertura de primera infancia, de preescolar, en la jornada única y en las mejores condiciones laborales para los maestros. Sin reforma, por ejemplo, yo creo que es bueno decirlo claramente, será casi imposible ampliar sustancialmente la cobertura de preescolar, al menos por fuera de las grandes ciudades. En cuanto a la educación superior, también hay un desfinanciamiento estructural y también se necesita una reforma, en este caso la Ley 30 de 1992, para garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades públicas y el aumento de la cobertura. Ambas reformas, la del Sistema General de Participaciones y la reforma de la Ley 30, insisto, ambas reformas son fundamentales para el futuro de la educación de Colombia. El diagnóstico, cualquier diagnóstico sobre la educación, en particular sobre la educación superior, debe tener en cuenta nuestro mundo cambiante, las transformaciones profundas en los mercados laborales, la necesidad de una transformación productiva, la urgencia en todo el país, universidades, escuelas y colegios, de una educación ecológica. Las instituciones educativas, pero sobre todo las universidades, tienen que conectarse más, entre ellas y con la sociedad. Tienen que ser grandes protagonistas del desarrollo, tienen que innovar. Los problemas de las universidades, es bueno decirlo claramente, no son solo financieros. Para 30% de los egresados de la educación superior de Colombia, repito, para 30% de los egresados de la educación superior en Colombia, el retorno a la educación es nulo. Ya lo he dicho en otros escenarios, ya lo he repetido y reiterado en otros escenarios, pero quiero decirlo aquí nuevamente. El sistema de aseguramiento de la calidad, que tuvo una clara justificación inicial, ha ido convirtiéndose con el tiempo en un laberinto kafkiano, sin sentido ni racionalidad. Actualmente, inhibe la innovación y aumenta los riesgos de corrupción. Una cola, una lista de espera de 4.000 registros calificados, revela claramente un sistema inoperante. Nuestra obligación es reformar ese sistema estructuralmente e integralmente. Voy a pasar ahora a mencionar algunas de las iniciativas y medidas que estamos planeando, pero quiero antes hacer una breve reflexión sobre el cambio, sobre la necesidad del cambio. Yo creo que la confianza en el sector, entre los diferentes agentes, esa confianza, la necesidad también de profundizar la descentralización y el empoderamiento de las comunidades educativas, confianza, descentralización y empoderamiento, son fundamentales para el cambio en nuestro sector. Me gusta hablar, siempre me ha gustado hablar de espacios de posibilismo, de encontrar programas o políticas en los cuales el cambio es posible más rápidamente para ir así construyendo una ruta y mostrándole al sector un camino. Voy a mencionar, ahora sí, algunas iniciativas generales y otras más concretas en las que hemos venido trabajando y vamos a trabajar durante los próximos meses. Digo, estamos porque tenemos un gran equipo, cohesionado, motivado, con conocimiento y compromiso. Estoy orgulloso del equipo que formamos en el Ministerio de Educación. Ya mencioné las necesarias reformas legales al Sistema General de Participaciones y a la Ley 30.992. Estamos trabajando en ambas, vamos a socializarlas durante los próximos meses. Tenemos una meta de aumento de la educación superior de 500.000 personas, lo que incluye, por supuesto, la educación técnica y tecnológica. Queremos avanzar en un ambicioso plan de infraestructura educativa, plan que incluye también la educación superior. Hay muchas regiones en Colombia, desde el Catatumbo hasta la Mojana, que sueñan con ofertas de programas en el territorio con pertinencia. Conseguimos para este plan de infraestructura casi 500.000 millones adicionales en el ajuste del presupuesto de 2023, ajuste que se anunció al país la semana pasada. Las obras, estas obras de infraestructura serán con un esquema más descentralizado, basado, como ya dije, en la confianza en las entidades territoriales. Vamos a trabajar con el ICFES para mejorar de manera sustancial los diagnósticos y la presentación de los resultados del programa Evaluar para Avanzar. Con ello tendremos una ruta clara para remediar las brechas de aprendizaje a las que me refería anteriormente. Vamos a enfatizar la capacitación de los maestros, fortaleciendo las normales. El programa Todos Aprender liderará una expedición pedagógica que multiplique las experiencias exitosas y visibilice, como tiene que ser, el trabajo de los maestros. Avanzaremos en los acuerdos con el Magisterio. La semana pasada me comprometí con FECODE en trabajar decididamente en mejorar el sistema de salud de los maestros. Así tiene que ser. Avanzaremos también con decisión en la reforma al sistema de aseguramiento de la calidad, ya lo mencioné. Primero con algunas medidas de choque que alivien el problema actual y después con una reforma que cree un sistema más flexible, no sobre regulado como el actual, sin conflictos de interés y que promueva al mismo tiempo la innovación. Avanzaremos desde una perspectiva de derecho en una reforma al ICETEX. Hemos empezado, por ejemplo, a estudiar las condonaciones a más de 3.000 estudiantes de ser pilo paga que dejaron los programas originales, dejaron esos programas originales, pero siguen estudiando o han terminado programas diferentes. Con prudencia y decisión anunciaremos las medidas definitivas antes de los 100 días de gobierno. En fin, estamos avanzando para materializar la visión que mencioné al principio de mi presentación, una visión que creo es compartida. Nos hemos ocupado esta semana, ya lo he mencionado también, en armar el equipo, en revisar los diagnósticos, en conseguir nuevos recursos y en generar confianza entre los actores del sector. La sociedad civil, casi sobra decirlo de nuevo, será fundamental en esta tarea. Yo cuento con ustedes y ustedes pueden contar con nosotros. Un abrazo fuerte a todos.